El Museo de la Pesca y la Caza Alemán exhibe objetos relacionados con la historia de la caza y la pesca en Alemania u otros territorios que antiguamente pertenecieron a ella. Está situado en la zona peatonal del centro de la ciudad de Múnich. Es una entidad rara en todo el mundo. El edificio ha sido Iglesia de los Agustinos que formaba parte de un gran monasterio del siglo XIII hasta 1803. Tiene un área de exhibición de aproximadamente 3.000 m2. En 1900 el pueblo debido a su gran afición a la caza se planteó fundar un museo. Se abrió finalmente en 1934 como Museo Imperial de la Caza. Reichsacht Museum Durante la Segunda Guerra Mundial la mayoría de los objetos se guardaron en la Excholgut Aks cerca del Akshun Baviera. Todos los demás objetos se perdieron debido a saqueos. Después de la guerra hubo una gran discusión acerca de la estructura posterior de la Reichsacht Museum. En 1958, el año del 800 aniversario de la fundación de la ciudad, se tomó la decisión a favor de la Iglesia de los Agustinos. El Museo Alemán de Caza fue reabierto el día de San Huberto, 3 de noviembre de 1966. En 1982 la pesca fue agregada como un gran campo de interés. Fue retitulado el Museo Alemán de Caza y Pesca. Se exhiben aproximadamente 500 animales. Destaca un alce irlandés y varios peces de agua dulce endémicos. Incluye la colección, aparte de caza y pesca, armas, especialmente de los siglos XV al XIX y grandes trineos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!